Una mujer de 48 años de edad determinó quitarse la vida al atarse una soga al cuello al interior de su domicilio, ubicado en la comunidad de Matsaco, perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros. El hallazgo del cuerpo sin vida, de quien fue identificada como UNICE, fue realizado por su hija, quien la encontró suspendida al interior de su habitación, en el domicilio marcado con el número 3 de la colonia Las Ranas de la comunidad referida. De manera inmediata, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al llegar al domicilio, paramédicos confirmaron que la mujer ya no contaba con signos de vida, por lo que se dio aviso a la Fiscalía Regional, así como al Servicio Médico Forense, para realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento se desconocen las causas que hurillaron a la mujer a quitarse la vida. Sin embargo, la familia señaló que tenía algunos problemas familiares, lo que le generaba depresión. Cabe mencionar que UNICE dejó en la orfandad a un pequeño de 6 años de edad. Ante estos hechos, vecinos de la comunidad señalaron que la crisis económica causada por la pandemia y los problemas familiares están generando que personas de distintas edades intenten quitarse la vida. No sabemos el motivo de por qué, a lo mejor se desesperó mucho que llegó al grado de quitarse la vida. Ándele, pues si yo no puedo buscar ayuda, a lo mejor con el DIT, a lo mejor con otra persona, con un psicólogo o eso, pero para que nos ayuden, para que nos orienten de lo que, de lo que va a pasar y todo, porque, pues de lo que nos puede pasar si nos, porque por decirlo así, hay muchos jovencitos que, jovencitos, personas que se quieren, se intentan suicidarse y no lo logran. ¿Y qué pasa? Queda mal del cerebro, queda, o sea, ya no, no están bien. Falta de dinero, falta de dinero porque, pues muchas personas, verdad, este, se están ahora sí que en eso de los préstamos, vienen y a veces hasta las amenazan con quitarle sus cosas y todo, y pues todo eso es el estrés que ellas tienen.